En Colombia y el mundo existen miles de jóvenes experimentando a diario el dolor de una separación, el desamor o como coloquialmente se conoce la tusa. Es por eso que el Canal 13 trae Entusados, una serie transmedia con realidad virtual a través de webcam sobre la psicología del desamor que será transmitida en maratón este domingo 13 de agosto a las 10 de la noche. Donde a través de 36 capítulos, 12 para televisión abierta y 24 para la web, contamos los tipos de violencia que se presentan en las tusas o en las relaciones afectivas de los hombres. Entusados busca retratar como los hombres jóvenes entre los 18 y 24 años viven la separación afectiva con sus parejas y el duelo posterior. Pero en esta oportunidad vamos a contar la tusa a partir de la versión de los hombres, cómo los hombres viven el desamor y cómo toman decisiones algunas veces equivocadas, otras acertadas. Una producción realizada por el Semillero de Investigación Aplicada al Periodismo Audiovisual de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, que como objetivo tiene brindar herramientas para el manejo inteligente de las emociones y que todos comprendamos que existen muchas más alternativas para manejar el desamor. En este proyecto audiovisual trabajaron más de 60 estudiantes de tres universidades, la Uni Agustiniana, la Uni Minuto, con el Semillero Siembra Transmedia y la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Y recuerda que si te sientes identificado con el tema, a través de la plataforma de Entusados podrás encontrar rutas de ayuda, como la línea 106-123 o la línea Púrpura. No te pierdas Entusados, este domingo 13 de agosto a las 10 de la noche.